Taller de Tarot por Jan Fer, checálo en su página oficial o aquí directamente en la info. Si estás pensando en un obsequio para tu novia, hermana, tía, abuela, mamá o a la mujer que tú estimes, esta es la opción, este taller. Conocer más de ti a través de las líneas de la palma de tu mano o a través de las cartas del tarot es más fácil de lo que crees. Mi nombre es Jan Fer, soy quiromántica y tarotista mexicana y te invito, si vives en el Estado de México, específicamente en Toluca, el próximo 22 de marzo estaré brindando un taller de tarot y de quiromancia, donde te ayudaré a descifrar esas líneas de tu mano que de repente tienes muchas dudas por qué están ahí, pero te aseguro que todo tiene un propósito. Así entenderás lo mucho que no conoces. Y también te enseñaré a cómo interpretar las cartas del tarot. Así que, ¿qué estás esperando? Inscríbete desde ahora, será el próximo 22 de marzo y aparte habrá dinámicas, rifas de amuletos, entre otras cosas mágicas y sorprendentes. Yo te espero con los brazos abiertos. Este taller está pensado específicamente para las mujeres, para conectar con nosotras mismas y sobre todo tener más presente la idea del amor propio. Lo vamos a llevar a un entorno más profundo, donde puedas descubrir realmente quién eres y puedas ayudarte a ti y ayudar a los demás, ¿por qué no? A través de las herramientas que te voy a brindar en este taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!